Estoy muy contenta, la verdad, por la oportunidad que me dio Canal Vio Vio TV. Este es un programa noventero, familiar, entretenido, que se habla de acontecimientos de la época de los noventa, con invitados, estrellas que estuvieron en esa época. Hoy día, por ejemplo, tenemos a la Claudita Miranda, gran bailarina de esa época, que marcó muchas tendencias, hizo muchos comerciales famosas. Es hablar un poquito de la situación que ella vivía en esos entonces, en los noventa, y también mezclar un poquitito de actualidad, pero de la simpática, no es nada político, nada pesado, ni tampoco un programa farandulero, todo lo contrario. Más bien familiar, simpático, y para toda la gente, a partir de los cuarenta años, en realidad. Acuérdense que son los noventa. Preguntarte en qué horario podemos sintonizar este nuevo espacio. Esto sería el día sábado, por el momento hasta las 10 de la noche, con repetición el día domingo, al horario que nos quiera dar el canal. Pueden ser las 10 de la noche, las 6 de la tarde, ahí les vamos a estar avisando.